Samuel Umtiti se encara a unos aficionados tras ser acosado. Comenzamos con el vídeo. Ha sido en la mañana de este miércoles cuando Samuel Umtiti, defensa del Barcelona, ha vivido uno de los episodios más extraños e irrespetuosos a los que se puede enfrentar un jugador. Acabado el entrenamiento del conjunto azulgrana, el internacional francés salía de las instalaciones en dirección a su casa, momento en el que varios aficionados le han reconocido y se han cruzado en la carretera, pero no para pedir un autógrafo al zaguero, tal y como recogió en imágenes, la sexta, tras invadir la calzada sin ningún tipo de rubor, no solo se han cruzado delante del coche, sino que incluso uno de ellos ha llegado a saltar y golpear su capó mientras no dejaban de grabar lo sucedido. El jugador, en un momento determinado y tras varios segundos pidiendo que se retiraran, ha perdido los nervios y ha acelerado con estos, aficionados, en medio de la carretera. Tras deshacerse de ellos en una maniobra rápida y peligrosa, no ha dudado en bajarse del coche. Tras dejar el coche en mitad de la calzada, se ha dirigido hacia los, aficionados, para pedirles explicaciones. Ven en aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué lo tocas? ¿Tú sabes lo que es el respeto? Les ha dicho a gritos. Tras calmarse los ánimos, el jugador ha conseguido hablar con la persona que se ha montado sobre el capó de su vehículo, al que ha recriminado su actitud, fuera de toda lógica y lugar. El resto de aficionados, mientras tanto, grababan la escena con sus móviles. Lo ocurrido con el internacional francés no es más que una nueva falta de respeto que ha podido acabar de mala manera. Lo que han hecho los, aficionados, no tiene defensa alguna, pues no solo se han cruzado en la carretera impidiendo el paso del jugador, sino que incluso han llegado a golpear su vehículo sin ningún tipo de reparo. Pero también mal por parte del jugador, que en caliente y sin pensar las consecuencias, ha dado un acelerón peligroso que pudo tener graves repercusiones. Esta lamentable situación no es la primera vez que ocurre en el Barcelona esta temporada. Ya le ocurrió a Ronald Koeman en la derrota ante el Real Madrid, donde decenas de aficionados se arremolinaron en los alrededores del estadio, a la espera de que el equipo lo abandonara. Jugadores como Frenkie de Jong o Jordi Alba se encontraron con el problema, pero quien peor lo pasó, sin duda, fue Koeman, solo ante el peligro, sin ningún tipo de seguridad. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.